Ella le gusta que la cheque por alta velocidad Y como un carro de carrera Yo le doy pa' allá Que ya no ande sentimiento Cero piedad Porque le gusta la calle Y la maldad Heavy, 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 heavy Y nos fuimos para RD Y esto suena bien heavy Heavy, 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 heavy Si quieres jugar conmigo Le damos y que no se mire Heavy, 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 heavy Papi, yo tengo mis primas altos Que a bien estuvimos Heavy, 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 heavy Brother, la estamos rompiendo Y con esta así que nos fuimos Señorita, ¿cómo qué está haciendo? Si me permite, vamos y me enseña Yo me estoy aquí, se enloqueciendo Me da puerto, monto la cabeza Señorita, ¿cómo qué está haciendo? Si me permite, vamos y me enseña Yo me estoy aquí, se enloqueciendo Me da puerto, monto la cabeza La verdad que yo no quiero Se lo decimos sincero Con este tema me pego Y si no le gusta, pues bueno Bueno, lo que hacemos Si nosotros lo sabemos Ella quiere que me pegue Pues sabe que es lo que quiero Y aquí yo no voy a parar Bueno, deme un respiro Vamos a coger las suaves y tranquilo Que aquí somos de verdad No me he partido Sigo activo, vivo con todo Ya sabes lo que prometimos Me frenaron los españoles Ya tú sabes que es lo que es Me trajeron una nena Pa' que yo le dé Yo le he conseguido mala Dura dura como él Le dimos por la romana Como debe ser A ella le gusta que yo la choque Y que su cuerpo encima Del mío rebote A ella le gusta que yo la choque Y que su cuerpo encima Del mío rebote A ella le gusta que la choque Por alta velocidad Y como un carro de carrera Yo la doy pa' allá A ella no es de sentimiento Cero piedad Porque le gusta la calle Y la maldad Heavy, 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 heavy Y nos fuimos para RD Y esto suena bien heavy Heavy, 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 heavy Si quieres jugar conmigo Le damos que no se mueve Y nos fuimos para RD Y esto suena bien heavy Y nos fuimos para RD Y esto suena bien heavy Y nos fuimos para RD Y esto suena bien heavy, 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 heavy Y nos fuimos para RD Y esto suena bien heavy Y nos fuimos para RD Y esto suena bien heavy Y nos fuimos para RD Y esto suena bien heavy, 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 heavy Y salimos desde España Con familia colombiana Estamos rompiendo la base Como si fuera Granada La nena pide mi cuerpo Porque lo mojo violento Ella quiere ponerse encima Pa' que su cuerpo rebote A ella le gusta que yo la choque Y que su cuerpo encima del mío rebote Y a ella le gusta que yo la choque Y que su cuerpo encima mío rebote, bote Heavy, 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 heavy Y nos fuimos para RD y esto suena bien heavy Heavy, 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 heavy Si quieres jugar conmigo le damos y que no se mire Heavy, 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 heavy Papi yo tengo mi pro y más alto que a bien estuvimos Heavy, 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 heavy Los de la estamos rompiendo y con esta así que nos fuimos Si me permite vamos me enseña Yo me estoy aquí se enloqueciendo Me da falta un montón la cabeza Señorita como que está haciendo Si me permite vamos me enseña Yo me estoy aquí se enloqueciendo Me da falta un montón la cabeza Y es plan produciendo Dale Yo, yo, jaja Yo, desde Brothers J&M, dímelo, dímelo WT, el discípulo WT, el discípulo Dímelo The Brothers Dímelo Clepa Ya tú sabes, dímelo Clepa Produción Un equipo al mundo Unión de dos banderas República Dominicana Y España David Record El pionico Jessica Biker Manu Losonido Men Con los parceros La gente que está en activo Y nos fuimos Apoyando Desde Panamá Desde España para el mundo